Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. En Lecturas Violetas hoy leemos El lunes nos querrán de Nayad el Hashmi. El contexto cultural de las mujeres que profesan la religión musulmana en Europa por provenir de familias migrantes del norte de África o Medio Oriente es desconocido para muchas de nosotras debido a la lejanía de esa realidad y a la romantización que muchas veces se hace del islam. Sin embargo, novelas como El lunes nos querrán de la española de origen magrebí Nayad el Hashmi nos obliga a bajar el velo de la ignorancia y a mirar de frente a esas niñas y mujeres. Pero, ¿quién es Nayad el Hashmi? ¿Qué nos puedes decir de ella, Cintia? Nahad el Hashmi Sofi es una ensayista y novelista española de origen marroquí, quien nace el 2 de julio de 1979. A los 8 años emigró a España, específicamente a Cataluña, a la ciudad de Vic, donde residía su padre. Allí realizó estudios académicos y luego se trasladó a la Universidad de Barcelona, donde estudió filología árabe. Ella escribe en lengua catalana y ha publicado novelas y ensayos que con toda razón pueden clasificarse como feministas. De entre sus obras más reconocidas encontramos el ensayo Yo también soy catalana, publicado en 2004, la novela El último patriarca, publicado en 2008, El 2019 publica el ensayo Siempre han hablado por nosotras y el año 2021 ganó el premio Nadal con la novela El lunes nos querrán. Nahad es de esas escritoras cuya fuerza radica en la historia de vida que le ha tocado vivir, la cual le da material para escribir sus obras, las cuales abordan como temática central la precaria situación de la mujer dentro de la cultura árabe y más aún si es inmigrante en Occidente. Lo que Nahad expone en sus obras es el determinismo religioso, político y cultural que cargan las mujeres árabes, mostrándonos el día a día de estas mujeres, cómo son tratadas por la familia, por los hombres y por las otras mujeres de su misma comunidad. El tema de la identidad es uno de los que, en mi opinión, logra mayor profundidad, porque es de donde se cuestiona el discurso patriarcal, las hegemonías políticas y todas las limitaciones culturales a las que son sometidas las mujeres inmigrantes musulmanas. Desde aquí aborda también el tema de la limitación femenina dentro de la cultura árabe, la cual condena a las mujeres a una condición de sometimiento total. Nahad nos muestra que la situación de sometimiento al discurso patriarcal musulmán se agudiza en las luchas de las nuevas generaciones de mujeres, quienes se están volviendo a la tradición más conservadora, imponiendo el velo e identificándose y sometiéndose a la religión y al patriarcado más conservador. Este es un tema ampliamente criticado por Nahad, quien asume con impotencia la misoginia generada por las mismas mujeres de la cultura islámica, quienes no toleran las libertades de otras mujeres, pertenezcan o no a su religión. El feminismo de Nahad es poderoso, porque tiene que enfrentarse al machismo más fundamentalista en el que se sigue educando a las mujeres de las nuevas generaciones. El valor de la obra de Nahad reside en el coraje de intentar cambiar la realidad de la mujer musulmana. Y aunque está lejos de lograrlo, su voz es un grito de conciencia que puede tener eco en nuestra propia conciencia feminista. Sin duda, Nahad es una tremenda lectura violeta. Sin duda, con lo que nos cuentas, es imposible no dar la autoridad a esta narradora que es capaz de tomar distancia de su cultura para mostrarla sin eufemismos. En esa línea, Juani, ¿por qué El lunes nos querrán es una lectura violeta? El lunes nos querrán, Sofí, es un libro bien atrapante, difícil de soltar y que nos interpela. En la dedicatoria podemos leer, y ahora voy a citar, a los valientes que se salieron del camino recto para ser libres, aunque doliera. Y creo que el libro trata en buena parte de eso, de salirse del camino, de rebelarse, pero en un movimiento que implica siempre una pérdida y también sufrimiento. Es la historia de un pasaje, del paso de ser niña a ser mujer, y el descubrimiento que implica, sobre todo para una hija de inmigrantes marroquíes que ha crecido en la periferia cercana a Barcelona, en España, una niña árabe criada en Europa. Pero también es un libro que es una carta de amor, no es un amor romántico, es una carta de amor hacia una amiga. Y eso es muy interesante de la construcción del texto, porque está narrado en una segunda persona dirigida a esa amiga, o en una primera persona del plural donde se la incluye. Hay unas otras que es el de esas jóvenes que intentan escapar del destino que su comunidad les tiene reservado a las mujeres. La caza, las tareas domésticas, el cubrir su cuerpo, la dominación del hombre. La narradora y su amiga, en cambio, intentan descubrir la sensualidad, los placeres, la independencia. Pero ese descubrimiento y esa rebeldía a los mandatos tiene un costo, y un costo que es muy alto. En el caso de la narradora, es una hiperexigencia voraz, que al empezar la adolescencia busca un control absoluto sobre su cuerpo. También es esta hiperexigencia, en cierta forma, un camino que ella ve para escapar de su destino. Y las amigas son una compañía, un sostén, un respiro. Esta relación de amistad es muy interesante porque se ponen en juego las complicidades, pero también un espejo, donde en la amiga se puede ver lo que una no es, lo que quisiera tener. Para la narradora, sus amigas simbolizan la valentía, y aquí cito, La pregunta que al menos a mí me ronda luego de la novela es ¿A cuántas condenas puede estar sometido una mujer joven? ¿Cuántos esfuerzos debemos hacer para adaptarnos, para agradar, para ser queridas? ¿Cuántos son los costos que hay que pagar por ser libre? Creo que si bien es una problemática la que se narra, que en apariencia está alejada de nuestras realidades, es imposible no sentirse un poco interpelada con esa exigencia. Esa necesidad de sobreadaptación y sacrificio a la que muchas veces nos vemos sometidas las mujeres, o los costos que hay que pagar para liberarnos de tantas imposiciones. Muchas gracias Cinti y Juani por demostrarnos el punto de vista y la pluma de Nayater Hashmi Para poder conectarnos con su análisis, leeré un fragmento de su libro El lunes nos querrán, publicado en 2021 por Editorial Destino. Este libro tiene 198 páginas. Hoy leeré desde el final de la página 8 a la 13 aproximadamente, que corresponde a la posición 66 a la 141 aproximadamente de la Kindle. El lunes encajaremos en todos los moldes que nos proponen. Los haremos compatibles aunque parezcan contradictorios. Así somos nosotras, flexibles y adaptables. Dejaremos de pelear, dejaremos de rebelarnos. Seremos como hay que ser, como Dios manda, o como mandan el cine y la televisión, las canciones de amor y las revistas de moda, los libros feministas y los manuales de autoayuda. Y así, así nos querrán. ¿Cuántos años pasamos con el redoble de ese régimen marcial, repicando nuestras cabezas? ¿Cómo empezaron nuestros anhelos de perfección, la sumisión expresa a todos los dictados? No sé cómo funcionabas tú entonces. Pero no había más que ver tu incesante actividad para saber que también vivías a toque de silbato. El silbato de él. Tengo que hacer más. Tengo que ser más. Lo que tampoco sé, porque nunca hablamos del tema, es si tu martilleo tenía la forma de un discurso interno que te azotaba en todo momento o si ya se te había metido en el cuerpo. En mi caso, el lunes. Lunes. El anhelo de empezar un tiempo nuevo en el que mi fuerza de voluntad haría posible una nueva vida al iniciar una nueva semana. Era desde hacía mucho un mecanismo incrustado en lo más hondo de mis pensamientos. Una señal de alerta cuando la cabeza se me iba a terrenos peligrosos de los que, si no estaba atenta, no podía volver a salir. Como arenas moverizas. El lunes. Lunes. Había empezado mucho antes de conocernos, cuando tenía unos 12 años. Y mi cuerpo y las consecuencias de su transformación empezaron a inundarme de una sensación permanente de falta de control y desasosiego. Fue entonces cuando empecé el ritual de redactar listas. Listas y más listas de todo lo que tenía que ver con la vida y su impulso amenazante. Cuando las fantasías, especialmente si eran sexuales, me asaltaban de repente, yo intentaba pararlas como fuera. Me forzaban a hacerlas desaparecer. Entonces, para volver a la realidad, para ahuyentar una imaginación excitada, me ponía a confeccionar listas de todo lo que haría a partir del lunes. Planning. Horarios. Menos de dieta. Número de series abdominales. Tiempo de estudio. De ejercicio. De dormir. De respirar. Todo para ser más organizada. Más ordenada. Más buena. Todo para dejar atrás la angustia que me causaba el enredo de caminos prohibidos que se cruzaban en mí. En mi cuerpo. Sí, de eso se trataba. El lunes volvería a ser la buena chica que fui. Sin el latido constante que serpenteaba mis carnes. Sin deseos. Y así, solamente así, podría ser aceptada. Querida. ¿Tú también empezaste así? ¿O no te dieron tiempo a tener miedo a defoscarte como un caballo salvaje? ¿Tú también te sentiste que ya no eras digna de ser amada porque te habías convertido en un cuerpo peligroso que se estremecía bajo la mirada de los hombres que te repasaban de arriba abajo? Puede que todo lo vieras de una forma más natural. Tus padres y los míos, aunque provenían del mismo pueblo árido y agreste del otro lado del estrecho, tenían mentalidades distintas. Pero lo que nos pasaba iba más allá de nuestras familias cercanas. Nosotras éramos una nueva especie de hembras, nacidas y criadas en países que tenían la exótica costumbre de dejar que las mujeres adultas hicieran lo que les diera la gana, a diferencia de lo que pasaba en el país de nuestros padres. Fingíamos no darnos cuenta, pero sobre nosotras pesaba una sospecha constante. Si no nos ataban corto, no habría forma de enderezarnos y devolvernos al camino recto. Por eso, el redoble constante se nos metió tan adentro. ¡Lunes! 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 Pero las cuerdas que nos querían sujetar eran muchas y variadas y algunas tiraban en direcciones opuestas. Nuestras familias, los vecinos, los jefes en los trabajos, las revistas de moda, las tiendas de ropa en las que nunca cabíamos. Unos nos querían con el pelo muy rizado para encajar dentro del molde del exotismo que tanto les fascinaba. Y aquí la otra, las otras. También estaban quienes nos pedían largas cabelleras, lisas y negras como la noche, ideales de belleza de poetas antiguos que habían llegado hasta el pueblo remoto de nuestros padres. Eso sí, el pelo siempre recogido en moños que se enrollaban sobre sí mismos o en largas trenzas. A unos les gustábamos con la piel oscura, los otros nos preferían blancas. Unos querían que nos alejáramos del exceso corporal de nuestras madres, otros que fuéramos tan gordas como pudiéramos. La cuestión era ser como era debido, no como éramos. ¿Te imaginas que entonces hubiéramos descubierto las trampas y sin dudarlo ni un instante nos hubiéramos plantado gritando un no rotundo? ¡No, no, no! ¿Te imaginas que hubiéramos defendido lo que éramos? ¿Que de nuestras gargantas hubiera salido así soy y así seré? Válida, tal cual soy, válida por mí misma y por mi amor propio. ¿Te imaginas que pudiéramos volver atrás para disfrutar de nuestra juventud sin las mil trabas que nos impusieron y las otras mil que nos inventamos nosotras mismas? Pero era demasiado pronto para verlo. Íbamos a necesitar una vida entera, muchas decepciones, muchas penalidades, trabajos y días, caer y volver a levantarnos mil veces y que los corsés que nos oprimían casi nos mataran para que finalmente decidiéramos rasgarlos y así recuperar un enorme aliento de vida. No sé cómo funcionaba dentro de ti la telaraña de acero que nos pedía mutilarnos continuamente, pero hoy por hoy estoy convencida que para ti tuvo consecuencias devastadoras, tú lo encajabas todo de otra forma. Yo admiraba tu entereza, tu constancia, la capacidad impresionante que tenías de levantarte una y otra vez después de cada zancadilla y lo valiente que eras, la facilidad con la que tomabas decisiones arriesgadas que para mí suponían treinta mil dudas y otras tantas noches de insomnio. Tú no, tú lo resolvías todo como si nada. Durante años lo que más me fascinó de ti era que fueras todo lo que yo había querido ser. No dudabas, eras eficaz y las cosas a las que yo daba vueltas y más vueltas tú las solucionabas en un santiamian. Eficiente, pragmática, con la risa siempre a punto y una vitalidad deslumbrante, todo lo opuesto a las sombras que a mí me nublaban tan a menudo. Puede que por eso mismo, por la alegría que me transmitiste siempre, no fuese capaz de ver tu dolor subterráneo. Apareciste de repente en mi vida, encarnando la imagen de todo lo que yo quería ser y no era. No sé si tengo derecho a hablar de ti, pero necesito hacerlo. Fuiste alguien muy importante para mí durante un tiempo decisivo. Sin ti, estoy segura, mi vida hubiera sido muy distinta. Pude crecer cogiéndome de tu mano. Fuiste un asidero indispensable, sin el que estoy convencida de que no hubiera sobrevivido. Podría escuchar tu voz ahora mismo, diciéndome exagerada, anda, que no te gusta ponerle drama a todo. Pero es cierto, contar contigo me salvó de la más absoluta desesperación y de la locura. No digo tu nombre y cambio muchos de tus rasgos para que nuestros conocidos no puedan identificarte, pero aún así, no sé si puedo escribir sobre los años en los que nos hicimos compañía, los años en los que fuimos la una para la otra, que nos tuvimos como único asidero. Hay razones de peso que me llevan a escribir sobre nosotras. Entonces, no lo sabíamos, pero estábamos conquistando territorios nuevos, impensables para nuestras madres. Estábamos rasgando todos los velos, escarbando agujeros con endebles cucharitas en murallas impenetrables y ni siquiera nos dábamos cuenta. No hacíamos más que lo que teníamos que hacer, pero cada pequeña hendidura que realizaba esa cucharita suponía una libertad que conquistábamos milímetro a milímetro. Lo que no supimos ver es que aquella nueva libertad que íbamos ganando estaba cruzada por una infinidad de hilos invisibles que querían condicionarla. Nos aferrábamos a los hilos porque a algo nos teníamos que agarrar mientras salíamos del mundo que nos había tocado en suerte y porque no se puede emprender más de una revolución a la vez. Nos dimos cuenta que poco a poco nos íbamos enredando en ellos de que nos volvían a mordazar hasta que empezamos a notar que se ceñían sobre nosotras hasta cortarnos la carne y entonces nos daban ganas de dejarlo todo, de rendirnos porque parecía imposible lograr un espacio de libertad auténtico ni que pudiéramos conquistarlo con nuestras propias manos o nos enredábamos con más y más trampas para no escuchar una duda espantosa y si no existía la libertad y no habíamos hecho otra cosa que escapar de un mundo opresivo para llegar a otro con nuevas formas de dominación y si todos nuestros esfuerzos eran en vano desheredadas de todo y exiliadas de todas partes fugitivas de barrio no hemos tenido en nuestras manos más que la capacidad de esforzarnos pero a partir de cierto momento nos asaltaron todas las dudas y si esforzarnos no servía para irnos lejos para ser otras las que nosotros habíamos decidido ser y si no podíamos vivir como queríamos porque no éramos capaces de mantenernos con lo único que teníamos que no era sino la fuerza de nuestros cuerpos y el redoble incesante que nos mandaba hacer más hacer más no sé si puedo contar nuestras historias de pequeñas grandes conquistas la de nuestra juventud en la más absoluta incertidumbre no lo haría no hablaría de nosotras si no fuera porque ahora me voy encontrando con chicas en todas partes que son como nosotras chicas que me encuentran sus vidas que resultan dolorosamente parecidas a las nuestras mujeres que oyen el redoble de tambor y quieren escapar de la trinchera de barrios como el nuestro casas como las nuestras familias y normas e infinidad de barreras idénticas a las que nos atenazaron a nosotras cuando me hablan y me veo reflejada en sus experiencias pienso que sí que hay que contar lo que vivimos por nosotras por nuestras heridas las abiertas y las cicatrizadas pero sobre todo por ellas porque tienen derecho a recibir sí si así lo desean el legado de nuestra memoria aunque sea una memoria pequeña de vidas de lo más convencionales no fuimos heroínas ni pretendíamos serlo solamente queríamos sobrevivir y ser 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 aunque el lunes 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 intentáramos de nuevo convertirnos en quienes no éramos porque deseábamos ser nosotras mismas pero también que nos quisieran y a ciertas edades y en ciertas circunstancias a lo mejor no hay más opción que la de ser una misma de un modo controlado metidas en moldes que nos contengan si quieres seguir leyendo este libro lo puedes encontrar en su versión online en Amazon y busca libre lecturas violetas es un podcast de QT su producción y locución es de quien les habla Sofía Calvo las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez la canción que escuchan es Las Nuevas Vidas de Free Music Project te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram arroa lecturasvioletas CL nos encontramos pronto en Lecturas Violetas ¡Suscríbete al canal!